La vida contigo se vive mejor Todos estamos y estamos juntos los dos Porque somos amados en la mano Un regalo en el mundo del cual Siempre estaremos la pared material La pared material Porque somos amados en la mano Un regalo en el mundo del cual Todos estamos y estamos juntos los dos Porque somos amados en la mano Un regalo en el mundo del cual Siempre estaremos la pared material La pared material Tienes la pared material